hola amigos bienvenidos a nuestro canal de youtube cine y algo más seguimos con los especiales de editorial columba en este caso con el personaje cabul de bengala que se publicaba originalmente en la revista fantasía cabul de bengala autor héctor germán oestelgel dibujos a cargo de horacio altuna episodio el devorador de hombres ya sabes amigos si te gustan estas historias suscríbete a nuestro canal de youtube cine y algo más es gratis llego por fin a sileto la ciudad mayor del país de los mucios famoso por su adoración a ecus el dios potro señor de vientos y distancias devorador de carne humana apúrate forastero el pueblo todo está en el templo por los gritos que se oyen el dios ecus está por alimentarse le hago caso al sentinela y llego hacia el templo que es el hipódromo más fantástico y siniestro que es lo más vi ecus 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 atruena el griterío de la multitud por todas partes veo imágenes del dios bestial y los innúmeros cráneos de las víctimas que le fueron sacrificadas pero ni las miro es demasiado horrible lo que pasa en la arena ecus ecus será posible yo lacros rey de los mucios y sumo sacerdote de ecus os repito la orden del dios potro señor de vientos y distancias que el condenado sea muerto por cuatro potros sal sagrados ecus ecus sacerdotes encaizados de caballos montan los potros del tormento uno de ellos alza el brazo tu orden será cumplida ecus dios otro devorador de carne humana arre por ecus 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 restallan los látigos blanquea la espuma en las bocas de los otros pronto se apaga el grito agudo del condenado ecus ecus algunos entre público parecen borrachos repiten obsesos el nombre del fatídico dios pero la mayoría calla el horror los abruma mi vecino murmura algo un cráneo más para la colección del rey lacros y su ecus maldito hasta cuándo soy forastero puedes decirme por qué lo martirizaron así mírala ahí más acá del estrado del rey lacros es gala la reina de los sartos los últimos vencidos del ejército mucio en homenaje al dios ecus lacros nuestro rey sacerdote condenó a la cautiva reina a morir bajo los cascos de los potros sagrados de acuerdo con la vieja ley musia un condenado puede salvarse si alguien se presenta como defensor y vence al crumo el sacerdote verdugo allí está la encadenada cautiva flanqueada por hombres caballo he visto muchas mujeres hermosas pero gala las supera todas belleza de afuera que es como una llama de la belleza de adentro quien no se sacrifica por una mujer así el condenado que acabas de ver morir se ofreció como defensor pero el crumo lo venció y siempre de acuerdo con la vieja ley musia pagó con la vida con qué armas fue el dueño fue el duelo contra el crumo quiero seguir preguntando pero se estira en la tarde que cae el largo sonido de un cuerno la cruz del rey sacerdote vuelve a levantarse ecus el dios potro empieza a impacientarse por tres veces sonará el cuerno si no aparece otro defensor gala la cautiva reina de los sartos morirá aplastada por los sagrados potros de sileto potente desolado vibra el cuerno gala parece sonreír debe desear que el suplicio termine de una vez un silencio y otra vez el cuerno como llamando a la muerte de nuevo el silencio si el cuerno vuelve a sonar gala la hermosa reina de los sartos será aplastada por los potros sagrados no lo pienso el brazo derecho se me levanta también mi vecino yo cabul de bengala seré el defensor yo ruscu pero nadie repara en nosotros un hombre saltó resuelto a la arena y en cara al rey la cruz que calle el cuerno rey la cruz yo macar soy el defensor de gala la reina de los sartos el voz herido de la multitud hace eco al desafío ruscu y yo nos miramos en mudo acuerdo de olvidarnos del brazo recién levantado en seguida se ensombrece el rostro de ruscu macar es nieto de limuro el rey anterior a la cruz el pueblo de sileto sueña con que macar reemplace a la cruz para terminar con los horrores del culto a ecus macar hace mal en exponerse así pero macar está decidido sabes a lo que te expones macar si fracasas los potros sagrados te destrozarán ya lo sé lacros que traigan las cuadrigas no sé si podré vencer al crumo pero lo intentaré gala corren las lágrimas por el rostro de la cautiva ya vio morir a un hombre por ella verá otros doncellas detalles imbreante traen las cuadrigas listas para la carrera y aparece el crumo el sacerdote verdugo sonríe desdeñoso como cansado de tanto triunfo fácil como defensor tienes derecho de elegir cuadriga macar ecus es justo listos macar aprovecha la ventaja es demasiado lo que se juega examina de cerca cada caballo se decide y todo queda pronto para la carrera listo listo el súbito estallido de las trompetas es como una llamarada de bronce largaron macar conduce con destreza logra que sus cuatro caballos tiren parejo se afirma bien sobre el carro pero el crumo es todo nervio se adivina en él al hombre nacido para la carrera no es parte de la cuadriga el crumo es la cuadriga y además es recio y es despiadado saca alguna ventaja y encierra a macar durante varias vueltas corren así casi juntos pero con clara ventaja para crumo como no queriendo ver el final de la carrera el sol se está recostando tras las colinas distantes la última vuelta si macar no intenta nada pierde sin remedio desdichada gala mirando tan de cerca la carrera que decide su vida o su muerte macar atropella por fin macar, macar pero macar solo puede adelantar abriéndose paso a la fuerza chocando macar hábil implacable crumo da un brevísimo tirón a las riendas de la mano izquierda se cierra aún más toc la cuadriga de macar se destroza en el vuelco conduciendo con firmeza crumo llega vencedor a la meta crash gala baja la cabeza otra vez es la agonía encuentro los ojos de ruscu cuando vuelva a sonar el cuerno volveremos a ofrecernos como defensores pero antes de que hable el cuerno debemos asistir a un nuevo sacrificio el rey lacro se levanta está feliz el azar le permite eliminar al único hombre que puede hacerle peligrar el trono ecus señor de vientos y distancias está reclamando su víctima los potros sagrados destrozarán a macar mañana cuando el sol estén lo alto después asistiremos al sacrificio de gala la reina enemiga encadenado el maltrecho ensangrentado macar ha sido trasladado ante el estrado real llegan los cuatro potros sagrados tazcan el freno piafan impacientes pero ecus me acaba de hablar las sombras de la noche pronto impedirán ver nada y ecu desea que todo sileto contemple la muerte de macar se vacía el estadio se tiende la noche sobre sileto pronto duerme la vasta ciudad Isis la luna se levanta tardía tras las colinas pone miradas muertas en las cuencas vacías de los cráneos que blanquean por todas partes dos hombres caballo pasan delante de los sentinelas que custodian la prisión del templo la cross ordenó reforzar las cadenas de macar el sentinela los mira con recelo pero los deja entrar pero que hacen lo que ves te cortamos las cadenas el otro de los hombres caballo queda de guardia en la entrada a la celda no entiendo ya entenderás macar cuidado vienen sacerdotes tres hombres caballo llegan caminando deprisa quien le dio la orden de las espadas no tienen palabras pero las largas lenguas de acero contestan sin apelación posible vámonos macar ponte esta cabeza de caballo así los sentinelas nos dejan pasar miradas desconcertadas en los sentinelas pero no se atreven a oponerse a los temidos hombres caballo ocultas cabalgaduras esperan en una oscura calleja tampoco los detienen los sentinelas a las puertas de la ciudad galopan y pronto llegan a la costa del caudaloso río evandro aquí entre los juncos tenemos escondido un bote macar como podré pagarte cabul tu deuda es con ruscus macar ayudó a matar a los primeros sacerdotes a los que les arrebatamos las cabezas silencio a escondernos alguien viene si se acerca un rumor sordo de pasos lentos pesados un jadear profundo el estallido de algún latigazo espiamos desde la maleza allí un pelotón de esclavos con sogas atravesadas al pecho remolcan una pesada barca que cabecea en el río apuren perros quiero desembarcar la mercadería antes del amanecer se alejan los desdichados con su pesado remolque por fin podemos volver junto al bote entre los juncos vete macar déjate llevar por la corriente y llegarás al país de los cruzos no ruscus ahora me doy cuenta no puedo huir como escaparme dejando a gala en poder de lacros leo en sus ojos que está decidido cierro el puño lo desmayaré de un golpe y lo meteré en el bote a la fuerza no cabull no quiero salvarme pero me adivina y empuja el bote al medio de la corriente no me iré de sileto sin gala alto el sol sobre sileto y más lleno que nunca el templo hipódromo consagrado a dios potro la ciudad toda se apretuja por asistir al suplicio de macar nadie quiere enemistarse con los sacerdotes faltando a la cita en las tribunas estoy entre ruscus y macar ruscus lo disfrazó de esclavo dicen que macar escapó o cala sea cierto si el rumor de la fuga de macar corre por todo el estadio hay alegría en la mayoría de los rostros cuando el rey lacro sin decir una palabra sobre el prometido suplicio de macar anuncia la nueva condena de gala silencio todos tres veces sonará el cuerno si a la tercera no aparece ningún nuevo defensor gala morirá bajo los cascos de los potros reales se vuelven a ensombrezar los rostros muy pocos desean la muerte de la hermosa cautiva uuuu gala parece muy lejana ya vive aún pero es como si estuviera muerta tras un silencio vuelve a sonar el cuerno la multitud contiene el aliento nadie respira todos esperan el tercer llamado del cuerno se dilata el pecho del sacerdote que toca el cuerno alto yo defenderé a gala nos hemos puesto de acuerdo ruscus me deja el lugar en toda su vida de cazador ruscus jamás condujo una cuadriga yo cabul de bengala soy el nuevo defensor de gala sonríe el rey lacros hubo una nueva carrera y la tortura de una víctima más harán olvidar al pueblo la fuga de macar elige la cuadriga cabul de bengala poco después crumo y yo estamos lado a lado esperando la señal de las trompetas por un momento tengo encima los ojos de gala luminoso de piedad y de pronto son las trompetas los látigos hiriendo el aire el vasto rugir de la multitud largaron el crumo no subestima a ningún adversario desde la primera vuelta me corre igual que a macarmen sierra lo dejo hacer y así con las ruedas casi tocando se corremos ocho o nueve vueltas y empezamos la última tengo la ventaja de haberlo visto correr antes cuando aparta algo su cuadriga para golpear la mía y hacerla volcar me le anticipo y me lanzo con todo el cubo de mi rueda choca contra el suyo lo saco de su línea toc shock pero la reacción del crumo es incantánea me toma por sorpresa me enseguece el latigazo pero no necesito ver para dar un nuevo tirón a las riendas me juego el todo por el todo las ruedas vuelven a chocar con tremenda violencia track shhh el golpe contra el suelo me aturde pero no pierdo el conocimiento oigo el clamor de la multitud la carrera no tiene vencedor es la primera vez que crumo no triunfa la cross se incorpora autoritario silencio todos cuernos y trompetas silencian el vocerío penetrante se oye la voz del rey la cross el crumo el sacerdote verdugo y cabul el defensor volverán a correr que traigan dos nuevas cuadrigas te recuerdo crumo la vieja ley de ecus si el sacerdote verdugo es vencido pagará con la muerte bajo los otros sagrados lo sé rey la cross lo sé hay odio en los ojos del crumo sé que intentará lo imposible para vencerme a ti te toca ahora elegir cuadriga crumo la trampa no puede ser más burda pero es eficaz los sacerdotes de ecus harán cualquier cosa por defender a su colega una de las cuadrigas está tirada por caballos brillosos pujantes es la que elige el crumo en cambio la que queda para mí pero cuatro vejestorios si cuatro veteranos de quien sabe cuantas carreras no tienen chance alguna contra el vigoroso tiro del crumo sería inútil reclamar ahora entiendo la cross no aceptará nunca la derrota del crumo estoy perdido y tu también pobre gala pero no todavía puedo hacer algo y lo haré debo ganar a cualquier precio ruscus y macar están esperando mi victoria es tanto más que mi vida o la de gala lo que se juega aquí el rey la cross está por hacer la señal para que suenen las trompetas de la alargada alzo el brazo un momento rey la cross los arneses de mi cuadriga están mal colocados me dejas arreglarlos brillan los ojos del rey la cross disimula mal la sonrisa se ha dado cuenta de la trampa que me han hecho y la disfruta arréglalos como quieras Kabul nadie dirá nunca que no hay justicia en Ecus desato los caballos y reacomodo los arneses tardo bastante pero nadie me apura están seguros del triunfo del crumo listo la cross lárganos cuando quieras no hay risa en los ojos de crumo leo en ellos muerte jamás perdonar al vuelco las trompetas y otra vez en carrera largaron los veloces caballos del crumo saltan sacan rápidas ventajas como en un relámpago al pasar delante del rey la cross y sus dignatarios les veo la risa la burla a las tres vueltas voy muy atrás gala no mira ya sabe que no tiene esperanza en la octava vuelta un murmurio recorre el estadio Kabul está apurando Kabul, Kabul, Kabul en la novena vuelta el murmurio crece hasta hacerse vocerío ensordecedor lo está alcanzando Kabul, Kabul, Kabul no es posible con esos viejos caballos no puede correr así es cosa de magia le dimos los peores premeditadamente el látigo del crumo restalla una y otra vez sus caballos se tienden a velocidad máxima pero mi cuadriga sigue descontando la última vuelta Kabul, Kabul, Kabul veo que el crumo afirma los pies sabe que lo alcanzaré y se dispone a cerrarme el paso a chocarme recién ahora pelo al látigo exijo el esfuerzo supremo a mis veteranos caballos a la vez que los hago abrirse para eludir el encierro del crumo Kabul, Kabul, Kabul es tanta la velocidad de mi cuadriga que eludo con facilidad el intento de choque del crumo y puedo contraatacarlo DRAC un alarido eufórico sacude al estadio cuando vuelca crumo CRASH el último tramo hasta la meta en medio del delirio entusiasta de la multitud Kabul, Kabul, Kabul entusiasmo que al instante se transforma en cólera porque apenas detengo la cuadriga los sacerdotes caballos me acometen hiciste trampa y debes morir no podías ganarle al crumo con caballos viejos morirás, Kabul por Ecus eso está por verse son muchos pero no temo sé que no estoy solo el público salta a la arena los sacerdotes caballos son acometidos con toda la furia de un odio tanto tiempo contenido Kabul, Kabul, Kabul el crumo se me pone adelante enloquecido de rabia y despecho es tan hábil con la espada como con la cuadriga pagarás Kabul pero de poco le sirve tanta habilidad es fácil debatir un adversario cegado por el odio SHOCK por todo el templo hipódromo cunde la revuelta Ruscus y Macara apostaron amigos en lugares estratégicos la señal para la acción era mi victoria en la carrera pronto son dominados los guardias Macara enfrenta a Lacros muere el rey Lacros Lacros se juega entero en la flecha que dispara contra Macara sí pero Macara el ludo del dardo que se estrella contra el pecho del bravo Ruscus Macar se lanza a fondo las tocada van todo el odio y el espanto de todo un pueblo es la victoria total la multitud proclama rey a Macar la rebelión triunfa enseguida en toda la ciudad caen las estatuas del odiado Dios Potro las llamas devoran el templo hipódromo enrojecen las redondas tinieblas en los cráneos de tanta desdichada víctima ahora parecen reír los cráneos en el sangriento resplendor Macar, Macar, rey de Sileto entre el tumulto de la victoria veo un roto inconfundible Ruscus me dijeron que Lacros te había muerto de un flechazo trató pero la flecha resbaló contra la correa de la espada Gala está desvanecida cuando le cortamos las cadenas el desmayo le dura horas pero nos dicen que está repuesta cuando por la noche Macar es coronado rey termina la coronación y Macar quiere aclarar un misterio dinos Cabul que magia usaste para vencer al crumo en la carrera tus caballos se caían de viejos ninguna magia Macar solo ingenio abusado por el temor a la muerte cuando me vi perdido pensé en cómo vencer con los caballos viejos que me habían dado no sé cómo fue pero recordé de pronto a los esclavos que vimos remolcando la barca por el camino de Sirga los esclavos tiraban de sogas atravesadas al pecho en cambio los caballos del crumo como todos los caballos tenían los arneses ajustados al pescuezo si los esclavos hacían más fuerza con el pecho pensé por qué no los caballos entonces cambié los arneses apenas empezó la carrera vi que había acertado molestos por los arneses ajustados al pescuezo los caballos del crumo respiraban mal y no tiraban con toda la fuerza en cambio los míos aunque viejos corrían libremente tiraban con el pecho y los hombros esa fue toda la magia Macar pero ahí viene Gala gracias Macar rey de Sileto gracias por salvarme gracias Cabul de Bengala sabemos que eres agradecida Gala pero ni Macar ni Cabul se conforman solo con tu agradecimiento tienes que elegir los ojos luminosos de Gala parecen envolver a Macar luego me miran a mí dos lágrimas brillan en las largas pestañas Cabul la boca se entre abre Ruscus si Ruscus fue el preferido por Gala si la grandeza de un rey se mide por las victorias en la guerra por los territorios conquistados o por las riquezas acumuladas Ruscus rey de los sartos es el más mediocre de los reyes pero si se mide por la felicidad del pueblo la gloria de Ruscus rey de los sartos no tiene par y yo en el camino rey apenas de la tierra que piso sin otro pueblo que los recuerdos que me van llenando la memoria como el vino a la ánfora sin proponerse lo llevado por la necesidad Cabul acertó con un descubrimiento que volvió a hacerse mil doscientos años después durante toda la antigüedad los caballos de tiro como los de trumo tuvieron arneses ajustados al pescuezo avanzaban con la cabeza muy alta lo que era decorativo pero poco eficaz pues aprovechaban apenas la tercera parte de su poder de tracción aparte de la dificultad para respirar que les reducía la resistencia por esta razón en la antigüedad no hubo carros pesados recién en la edad media hacia el 1200 de nuestra era y parece que en Francia se inventó la pechera que repartía el esfuerzo del caballo entre el pecho y los hombros no lastimaba y no molestaba al respirar este invento tan simple y tan humilde al aprovechar totalmente la fuerza de los caballos posibilitó el transporte de grandes cargas y revolucionó el intercambio de bienes base de la economía moderna por su trascendencia histórica la pechera es un invento comparable con la locomotora a vapor fin del episodio ya sabes amigos si te gustan estas historias suscríbete a nuestro canal de youtube cine y algo más es gratis cabul de bengala comenzó a publicarse en la revista fantasía número 180 el 28 de octubre de 1971 en su momento editorial columba había solicitado a sus guionistas un personaje que tuviese algunos puntos de contacto con el exitoso nipur de la gas así surgió este guerrero de improbable origen hindú cuyos primeros guiones fueron escritos alternadamente por jorge morain y armando fernández en sus respectivos blogs ambos escritores se atribuyen la autoría del personaje lo cierto es que quien terminó de definir sus características y darle popularidad fue el gran Héctor Oestertén cuyos guiones se publicaron desde junio de 1972 hasta el momento de su desaparición el responsable de los dibujos fue desde un primer momento Horacio Altuna quien ilustró un total de 52 episodios ya sabes amigos si te gustan estas historias como las de cabul de bengala que se publicaba en la revista fantasía avísanos coméntanos y suscríbete a nuestro canal de youtube cine y algo más es gratis hasta la vista amigos